En la zona metropolitana de Guadalajara, cada camión del transporte público es una empresa. Existen más de 5.000 concesionarios, lo que se conoce como el modelo hombre camión, que provoca una carrera entre los choferes por llegar primero y tener el mayor número de pasajeros. Esta competencia ha provocado accidentes y ahora está provocando violencia contra los choferes, lo que obliga a replantear la legislación en materia de servicios de transporte y vialidad, según explicaron académicos y la titular de la Comisión de Asuntos Metropolitanos en el Congreso, Olga Araceli Gómez, en un foro realizado con expertos de movilidad urbana. La iniciativa para reformar esta ley se presentará en un lapso de 22 días y buscará modernizar, organizar y mejorar la calidad del transporte público. ¡Gracias!